bueno mire entonces ahí está ahora sí ya este lo llenaron bueno aquí más que todo sólo le va a formar ahí el espacio donde van a poner el tratar de poner el piloncito no hombre si mire esa plantita bueno como la como la conocen ustedes por qué nombre cómo se siente es que si cansaba eso de estar escarbando estar jalando y pues incómodo porque como no se puede en una carretilla como ella no sabía y ya voy a investigar pero íbamos a ver claudia a ver si como le llaman a esa planta no investigó no tuvo chance en cambio también vamos a ver en general de entonces que nos deje saber ahí por qué nombre conocen esa planta a mí me dijeron de que se llama hoja de la suerte y de la suerte claudia tiene que andar una llave entonces hay que sembrar más porque si esto es de la suerte usted si yo yo igual yo así por ese nombre la conozco y ahí que nos dejen saber los amigos por qué nombre la conocen tal vez y por qué cambia de un país o lugar la llaman por diferente nombre bien diferente ya ya cambia entonces bueno mire pues ahí está esta bicha con suerte por un suerte de estas bichas porque tienen hojas de la suerte y van a sembrar más vaya vamos a ver ahí como la estrategia que la van a a sacar si hace pedazo va a ser pedazo pero pero ya ahí este pues ya va a poderse meter la la mano ahí ahí ya puede meterse le metió la mano por donde metió el chuzo ya ahí está bien así está bien así vaya entre las dos entre las dos una por un lado de las unas cuatro manos ahí están miren las chicas el piloncito traten de llevarlo así así lo más que puedan vayan juntas vayan juntas equipo ahí está ahora traten de que quede al centro de la vuelta y no le hace que ahí ahí allí aquí lo que tienen que hacer es echarle tierras allí 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 ajá de esa a nombre de la mojada de la mojada para que no sienta para que la raíz le quede le quede esté cubierta con la misma tierra que ya tenía ahí estuvo el traslado de la plantita nombre hoy si se van a hacer más suerte de bichas qué barbaridad vaya allí miren así como aquí le pueden poner este como de estas piedritas así aquí así para que le sostenga más tierra ahora le agregan el agua para qué no vaya a sentir no le digo pues este ah y ahí donde si ahí tiene que ser el medio el agujerito para qué y así a acabar y tiene que ir echando para que vaya bajando para abajo la humedad mire, ahí está ya estuvo la hoja de la suerte la que querían las chicas poner, pues sí suerte ¿qué vas a traer? ¿qué vas a traer? una chula una matata a otra florcita para que no se sienta triste para que tenga amigas para que se sienta consolada ahí la suerte con más plantitas un hombre, bien chivo quedó sí, bien bonita esa no es la chula ¿cómo le llaman a esa? a ver, ¿cuál es? pero yo la voy a sembrar usted póngala ahí mira, aquí quiere agua ahí está, mire qué bonito va a quedar el palo fello que se veía ya hoy está va quedando más adornadito con las flores vaya, ¿quiénes no conocían la chula? mire ahí está la chula viene de la chula blanca ah, de la blanca hay de diferentes ¿qué colores hay chulas? creo que hay rosada rosada, roja también hay bueno, la blanca es esa sí, esta es la blanca no, hombre, bien bonito les quedó ya la verdad, mire ya la queremos ver esta le voy a poner ¿cuál? ah, para que retenga la piedrita esa ajá mmm bueno y vamos a ver después vamos a estar viendo esta plantita a ver cómo reaccionó a ver si le gustó el cambio a ver si le da suerte a ver si le da suerte también a acabar mire, ahí está la decoración también, mire acompañando primero Dios lo pega claro que sí ah, sí, hombre quedó bien bañada ya bien bañadita sí así ya no le pega ya se le ve de lejos ¿eh? cómo se ve de lejos bien bonita y ahí fíjense que cómo le pega aunque esta planta no sé si es de puro sol o le gusta también en la sombra ¿verdad? pero ya va a ver ahí cómo se va a poner ojalá que sí vaya entonces ese era el movimiento ajá y cómo se sienten después de de pues sí que estaba ahí puchica tanto trabajo ¿verdad? porque lleva trabajo eso que el trozo que la tierra como se sienten que las manos mire como anda bien a lo bien natural mire cómo anda hoy bien enlodada como que volvió a su niñez pasáselas al cielo ajá volvió a su infancia no piensa que dicen que sabe que tan cierto se daba pasarse las manos así en la cara con tierra ajá con lodo así sin que queda bien lisa la cara a ver qué tan cierto será vaya ya sé ni intentarlo bien yo creo que sí más clarita no se acuerdan una vez que fuimos allá a la manglera bien que nos echamos lodo sí bien embarrado pues la cara sentía suave sí vaya ah pues sí Claudia no 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 entonces pero bien después de todo mire cómo se sienten de ver la plantita miren allí qué bonita riendo está feliz muy feliz pues sí verdad una vez dice no hombre a mí me da huevo hacer eso pero la verdad es que los resultados valen la pena sí porque miren esa plantita ya cuando vean esas plantitas bien bonitas ahí no yo voy a sembrar vamos a traer más trozos de esos van a decir mi mamá dice mi mamá dice una casa sin plantas dice no es casa esa no en serio dice que la las casas se ven bien bonitas cuando hay flores flores como ustedes así hacen no pues sí no fíjense que las casas cuando no este imagínense que una casa que no haiga fíjense bien una casa que no haiga una mujer allí que esté al cuidado es bien rara bien rara y se como que se arruinan las casas y cuando ya hay flores se ven mucho que mejor se ven mucho que mejor así que bueno pues amigos de allí gracias por haber estado con nosotros ella tiene un palo de guinello también es de plátano y mire que racimo más bonito tiene usted sí mire estaba aquí chabella va a comer plátano ven mire todo el otro se lleva ahí está mire gran racimo mire ay gran racimo y sí lleva hijos no hombre pero mire qué cholo ven y están bien tiernitos son los que son bien largos dice dice mi hermano son bien tiernitos ya una vez ellos nos dicen mire cuando recojan así basura no basura no quedan hojas ajá es sincera al alrededor para que mantenga la humedad eso le ayuda y para que vayan creciendo como abonos ajá está bueno mire bueno entonces amigo gracias por vernos acompañado allí a estas chicas haciendo estas travesuras travesuras buenas bueno estas son las travesuras que hacen ellas así que saluditos y bendiciones para todos nos vemos nos vemos nos vemos